¡Ey! 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 ¡Ey no más! Y llegó el sabor con el playa ¡Y sol! ¡Y sol! ¡Y sol! ¡Eso! De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Le dicen el chota cabras es muy triste su cantar De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Le dicen el chota cabras es muy triste su cantar Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena canta mucho este animal Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena canta mucho este animal ¿Cómo canta el chota cabras? Botrío, botrío, así canta este animal Botrío, botrío, como canta chotacabras Botrío, botrío, así canta este animal Botrío, botrío Échale sabroso a ese acordeón costeño Luis Antonio Sebastián Ramírez ¡Epa! En el camino echadito o en el patio lo hallarás Este animal es nocturno, de día no lo verás En el camino echadito o en el patio lo hallarás Este animal es nocturno, de día no lo verás Cuando tú vas caminando por delante seguirá Es un ave muy pequeña, su canto te gustará Cuando tú vas caminando por delante seguirá Es un ave muy pequeña, su canto te gustará Si viajas a la sirena, de noche tú lo hallarás Si tú vas a Piedra Virgen, seguro lo encontrarás Y si vas a Magdalena, ahí también tú lo verás Así como otros lugares, seguro lo encontrarás Es un botrío, se encuentra allá en Piedra Virgen Los Hichas ¿A poco no? Profesor Pedro Ramírez De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Me dicen el Chotacabras, es muy triste su cantar De un pequeño animalito yo aquí les voy a contar Me dicen el Chotacabras, es muy triste su cantar Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena, canta mucho este animal Bot Curio se le conoce en dialecto regional En noches de luna llena, canta mucho este animal Si viajas a la sirena, de noche tú lo hallarás Si tú vas a Piedra Virgen, seguro lo encontrarás Y si vas a Magdalena, ahí también tú lo verás Así como otros lugares, seguro lo encontrarás Esa guitarra, esa guitarra costeña Del profesor Pedro Marramírez Zú, 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 zúpale Échale sabor al sabor mi hermano Y tengan cuidado de andar en las noches de luna llena Porque ese Chotacabras, es el mismo Chupacabras Como canta el Chotacabras Bot Curio, Bot Curio Así canta ese animal Bot Curio, Bot Curio Como canta el Chotacabras Bot Curio, Bot Curio Así canta ese animal Bot Curio, Bot Curio Como canta el Chotacabras Bot Curio, Bot Curio Así canta ese animal Bot Curio, Bot Curio Como canta el Chotacabras Bot Curio, Bot Curio Así canta ese animal Bot Curio, Bot Curio Como canta el Chotacabras Como canta el Chotacabras Si cantas y animas